Top 10. Juegos de Roblox. Tercer puesto. Murder Mystery 2. Hola al día de hoy les hablaré sobre Murder Mystery 2, un juego de los más populares de Roblox. Es un juego de misterio, en el que un servidor cabe en un máximo de 12 jugadores. La dinámica de este juego se trata de, de esos 12 jugadores, o depende del tipo de jugadores que haya en ese servidor. Uno será elegido como asesino, y el otro como sheriff. Los demás son inocentes. Bueno, les explicaré cada función. Si te toca asesino tienes la función, de matar a todos antes de que acabe el tiempo, no debes dejar que el sheriff te mate, si matas a todos ganarás. Si te toca sheriff tienes la función, de proteger a los inocentes y matar al asesino, si el asesino te mata morirás y cualquier otro inocente podrá agarrar la pistola, la cual si tu mueres se quedará en el lugar que moriste. Si te toca inocente tienes la función de esconderte, agarrar monedas, averiguar quien es el asesino.